Amigos televidentes de NicaTele USA, quiero desearles un feliz año nuevo 2014. Este año nos esperan grandes aventuras recorriendo Nicaragua. Y desde ya quiero darles un adelanto de lo que veremos este domingo 5 de enero. Haremos un recorrido por los pueblos blancos. Visitaremos San Juan de Oriente y estaremos en el taller escuela del señor Valentín López. Todo un maestro de las artesanías. También visitaremos mi viejo ranchito en Catarina, donde degustaremos un rico almuerzo y hablaremos un poco con su propietario, el señor Ulises. Terminaremos nuestro recorrido con un resumen de lo que fue el quinto concurso de comidas navideñas organizado por Intour en el puerto Salvador Allende. No se pierda NicaTele USA este domingo 5 de enero a las 10 de la noche. Esto está muy interesante, muy interesante. ¿De verdad?